Y en Gran Bretaña, esta moneda oficial está causando mucha polémica. La Casa de Moneda de Inglaterra, de Royal Mint, insiste en que la pieza, pues, vaya, que en ella se puede ver al futuro rey, el príncipe William, y a su prometida Kate Middleton. El problema es que la imagen que aparece en relieve, pues no corresponde exactamente a las facciones de la pareja.